Ya me enfadé, ya sé las cosas que no me has quedado en la boca No se te ves, yo no quiero beber No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Pero no me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé Y tu vida me lo fuese a estas manos Soy amor, soy amor Estoy listo para hacerte infiel Voy a probar todos los años, hola a nivel Y cuando me ha pasado todo lo que era tuyo Yo no me lo sé Estoy listo para hacerte infiel Fiel Me acordó Solo le buscas a alguien Y ahorita iba Pa' que mires campo en serio Que de todo aún fiel Que de todo aún fiel Solo le buscan Pero ahora si no hubiera Lo que no hubiera Que de todo aún fiel Que de todo aún fiel Esa es la verdad Que de todo aún fiel No habría atención No te gustas, no te gustas, no te gustas No te gustas, no te gustas, no te gustas No te gustas, no te gustas